Música Me llamo César Fernando, es tigarrívia Beltrán. Desempeño la tarea como apadrinador acá en La Rural. Con este año, hace 11 años que vengo, soy de Tarariras, Departamento de Colonia. Música Y bueno, el apadrinador, digo yo, en mi caso, lo tomo como mucha responsabilidad. La Rural para nosotros es como para un jugador de fútbol la selección. Todos andamos en el país, pero todos queremos llegar acá. Y cuando llegamos acá, en lo que nosotros podemos, todos tenemos que traer lo mejor. Digo, yo lo tomo así. Bueno, el desempeño de apadrinador adentro es venir con mis mejores caballos y cuidar al jinete. El jinete tiene un tiempo, desde que larga el potro del palo hasta que suena la campana. Cuando suena la campana, vos tenés que tratar de agarrarlo y dejarlo lo mejor prolijo. Que se pueda el tipo parado, ¿no? Música Hay momentos que vos, cuando lo ves al tipo, que viene garreado, que el tipo viene mal, entre que el tipo viene atendiendo lo de él, no te ve a vos. Entonces vos lo gritás para que el tipo no se tire porque vos estás entrando. Si a veces el tipo se te tira adelante y vos lo querés salvar, lo pisás. Son cosas que siempre van a, han pasado y siempre van a seguir pasando. Digo, a veces no hablás, a veces estás callado, el tipo viene bien, te mira, cuando él te mira, vos entras y lo agarrás. Hay momentos que nos llegás a agarrarlo y se golpea, momentos que lo pisamos. Pero bueno, son todas etapas que tiene la jineteada, ¿no? Música Para mí, un buen apadrinador, lo fundamental, tener buen caballo, saber en qué anda. Que si un potro dispara, que vos realmente digas, bueno, yo sí tengo buen caballo para alcanzarlo al potro, ¿no? Y bueno, a veces lo alcanzás y a veces no llegás, pero en lo general tratar de salvar al hombre. Y después tener buen reflejo, entrar tranquilo al ruedo y no salir a hacer lo que no sabés. Sí salir a hacer lo que vos realmente sabés, no inventar. Inventar me parece que no da para inventar esto porque vos estás jugando con la vida de otro, no con tu vida. Tu vida corre en peligro junto con la de él, pero vos, tu trabajo es salvar la vida del otro cristiano que va arriba del potro. Yo trabajo en una estancita que somos invernadores de novillo y a la vez con mi cuñado tenemos caballos. Tenemos, armamos una cabañita a cuarto de milla y tratamos de ir mejorando durante el año caballos para llegar acá. Y sí, los domingos salgo casi. Habiendo criollas allá, salgo a criollas. Una que nos gusta y otra para ir haciendo los caballos para llegar acá. En mi vida ser apadrinador significa lo mismo que para un jugador de fútbol o para un ciclista, para uno que juega al vólebol, uno que sea boceador, llegar a lo máximo. Y nosotros siempre decimos, el Prado para nosotros es lo máximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!